Bueno, dices que no te funciona. Vamos a hacer una prueba. Controla, rotación, escala. Ojo, partículas nuevas, 100. Entonces lo que hay también que calcular es la duración. O sea, si empiezan el premio 1 y acaban el 200, vamos a ponerle solo, para ir rápido, al 100. Bien, entonces esto duraría 100. O sea, tiene que coincidir el final de la partícula con el final de la animación que tengas. Si es de 1000, 2000, lo que sea. Vida, la vida de las partículas que se pueden ir apagando, desapareciendo. Si le ponemos 50, desaparecerán rápido. Vamos a ponerle 100 para que se vean durante los 100 frames. Luego, en Render hay que decirle que es un objeto. Vale. ¿De qué objeto? Delico, espera. A ver, si hacemos la primera animación... Perdón. Cain hacia abajo. Le quitamos la gravedad y sigan para arriba. Ojo, estoy puesto al revés. Ahora. Bien. Aquí es donde controlamos el tamaño. Vamos otra vez aquí. La escala vamos a ponerla así. Y este que sea randomizado completamente. Bueno, así. Vale. Más o menos. Bien. Entonces, el problema, dices, que es que esta parte de aquí no se anima bien. Primero, abrimos un dope set. A ver si se activa esto. Y sería frame 1. Letra I. Vemos que salen aquí el key, o sea, la clave. Vamos al 50. Y le decimos que sea más pequeño. Letra I. Vuelve a salir la clave. Y al 100 vamos a hacer al revés. Que sea más polvo otra vez. Letra I. Vemos que las claves salen bien activadas arriba. ¿Vale? Hay varias formas de verlo. Se puede ver la curva. Si nos vamos al modo graph editor, veremos la curva. Si nos vamos al dope set, veremos el conjunto de todas las claves. Y si queremos, a la acción. La acción en este caso no hay acción. Porque no, ¿vale? O sea, es el conjunto de todo, ¿vale? Y vamos entonces al caché. Vamos al frame 1. Aunque prácticamente es lo mismo, pues para evitar errores. Se hace, eh, todas, o sea, vaquear todas las dinámicas. En teoría ya está hecho. En uno más largo. Saldría, tardaría más tiempo. Aquí debajo sale una línea. Y entonces vemos la... Como desaparece. O sea, primero como... Se encogen y luego como se agrandan. O sea, está bien. Vamos a hacer otra prueba. Primero borramos... O sea, limpiamos el bake. Delete. Volvemos aquí. Volvemos aquí y ahora vamos a decirle que aquí sean uniformes y que aquí sean escalados randomizados. Bueno, letra ahí y aquí otra vez que sean uniformes. Volvemos por si al caso. Ya digo, no es necesario, pero bueno. Vaquear todas las dinámicas. Volvemos y vemos. ¿Vale? Y ahora se hacen todos iguales. No sé, los cuatro factores principales son estos. O sea, vamos a limpiar. La cantidad. Vamos a ponerle 25. Que empiece en el 1 o en el que tú quieras. Que acabe en el 100. La duración es la vida. Si la vida le pongo... Que salgan... Que duren 25. Los que vayan saliendo al principio al frame 25 irán desapareciendo. Random, darle vida. A ver, variación. Aleatoria. No sé si a lo mejor ha existido algo aquí. Vamos a baquear. Y vemos otra vez. Ahora vemos que van desapareciendo. Suben, todos iguales. Luego sube. Ahora todos iguales. Ahora todos desiguales. Yo creo que está bien. No sé... No sé qué error puedes haber tenido. De momento nada más.